Entonces, veamos en primer lugar un argumento que le vamos a denominar el argumento M para tratar de justificar esta primera tesis. Entonces, la letra M es la abreviación de motivación, pero Raquel tiene reparos en utilizar esa palabra. Otro autor lo llama el argumento de la influencia. Pero simplemente me voy a referir como argumento M. ¿En qué consiste este argumento? Voy a exponer un pasaje del tratado, que es simplemente dos premisas y la conclusión, y luego la interpretación usual de este argumento. Para tener frente a frente ambos argumentos y ver las diferencias. Primera premisa, la moral influye en las raciones. Segunda premisa, la razón no influye en las raciones. Por lo tanto, conclusión, la moral no se sigue de la razón. Recuerden, aquí este símbolo sin la raya tachada es el torniquete, es una raya vertical más otra corta horizontal en la mitad y la línea inclinada que está tachada. No hay una inferencia lógica desde la razón hacia la moral. A ver, ¿qué significa la primera premisa? Bueno, y aquí empiezo a dar una interpretación. No todavía la interpretación usual o común, sino lo más apegada a la literalidad. Esto es lo que dice Jung, con estas palabras. Bien, cuando alguien conoce un principio moral, puede estar motivado para actuar de un determinado modo. Por ejemplo, pensemos en aquella situación que nos cuenta Peter Singer, de que hay un niño pequeño, digamos, de tres o cuatro años, y que se está ahogando en un cuerpo de agua, y nosotros estamos pasando por ahí. Si hay un principio que nos obligue a salvar la vida de un inocente, pudiendo hacerlo, sin poner en riesgo nuestra vida, entonces, el reconocimiento de esa obligación, que es moral, nos movería a salvar al niño. Eso es lo que afirma la primera premisa. En cambio, la segunda premisa está hablando de que, según Jung, la razón, no tiene este poder de mover a la acción. Por lo tanto, la razón sería infértil, ineficaz, estéril. No puede causar una acción o una emoción, un sentimiento que nos mueva a la acción. Ni directamente, la razón sería causa de la acción. De estas dos premisas, por lógica, se seguiría que, aquí hay una diferencia entre razón y moral, la razón no tiene ningún papel, o aparentemente ningún papel directo, que jugar en la moralidad. Bien, ese es el argumento. Ahora, veamos cómo esta interpretación tradicional, convencional, lee este argumento. Voy a poner acá el fe. En vez de moral, ahí veis la interpretación usual. Esto es, puede ser, el texto. ¿Sí? Es la interpretación usual. En vez de hablar de moralidad, de moral, aquí se habla de juicios morales. Un juicio moral no tiene la capacidad de motivar. y no motiva, voy a ponerle así, una acción. En segundo lugar, veamos aquí, en lugar de hablar de la facultad de la razón, la interpretación usual está hablando de creencia. una creencia que puede ser fruto de la razón y no motiva. El juicio moral sí motiva, la creencia no motiva. ¿Sí? Ay, perdón, perdón, estoy mal. El juicio moral sí motiva, la creencia no motiva no motiva. Por lo tanto, un juicio moral no es una creencia. es decir, según esta interpretación, lo que estaría probando con este argumento Hume sería el no cognitivismo. obviamente, razón para Hume no es lo mismo que creencia, pero la primera premisa parecería que es que esta interpretación de lo que es moral como juicio moral parecería que es obvia y evidente. Cuando hablamos de moral o moralidad, de ética, estamos hablando de básicamente de evaluaciones. eso es un juicio moral. Decimos, por ejemplo, matar a un inocente es malo o ayudar a uno en necesidades bueno, es correcto, es debido, obligatorio, etc. Entonces, parecería que el reducir la moral a un juicio moral es algo inocente, algo legítimo y por lo tanto la primera premisa tendría base textual en lo que dice Hume. Acá, el mismo ejemplo que presenté antes valdría para apoyar la segunda premisa y de ahí ya tenemos la conclusión. Por lo tanto, esta conclusión que un juicio moral no es una creencia, esto ya es adscribirle o enrolar enrolarle a Hume dentro de esta corriente. Pero vamos a ver que esta interpretación no es correcta. Así es, hacemos aquí una pausa. la segunda premisa la segunda premisa